¡Eres! Estoy junto a Ana María Zaninetti y Carmen Iriondo, que ha venido a visitarnos porque va a tener una participación en el espectáculo de Ana. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy contenta. Carmen, un placer y bienvenida a Magas y Mujer. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar en el Mar del Plata, una ciudad que amo. Bueno, yo les cuento un poquito. Carmen nació en Buenos Aires, pero en el año 72 se radicó en nuestra ciudad. Aquí estudió y se recibió de licenciada en psicología, también en el año 76. Fue alumna de Beatriz Schreiber, una querida amiga del programa y amiga mía. Y allí se recibió de profesora de danza clásica y moderna. Ha participado de tres largometrajes y de dos cortometrajes. También tiene la letra y ha sido intérprete de un CD. Ha hecho muchísimas cosas, pero ama la danza, ama la danza como nadie. Nadie, por eso hoy está acompañando a Ana, ¿no es verdad? Sí, bueno, tiene un currículum bastante importante, muy importante te diría yo. Y eso que me olvidé de los diez libros de poesías que tiene, porque también tiene muchísimas poesías. Ha sido convocada en Estados Unidos para leer sus poesías en inglés. Era increíble, pero la tenemos en Mar del Plata ahora. Sí, bueno, nosotros además somos amigas y hemos bailado en una época juntas, así que nos conocemos hace muchos años mutuamente. Y la verdad que, bueno, el espectáculo que yo tengo que se llama La Mujer del Ramo Rojo, Cartas en Sepia, es un espectáculo de teatro danza que lo interpreta la compañera Nouvelle Dance y lo codirige Viviana Ruiz. Y habla de las relaciones humanas, en realidad habla de volver a escribir, de volver al amor romántico, a las cartas, y tiene alguna sorpresa en el final bastante particular. Y todo este ciclo de la obra me gustaba invitar diferentes personalidades del arte. Entonces me pareció genial que ella, Carmen, con su trayectoria, que vos muy bien la dijiste, una bailarina, psicóloga y escritora, además vio la obra en el verano, pudiera dar una devolución y hacer un debate público de este tema tan importante que es para mí humanizar las conexiones y las comunicaciones. Así que por eso está invitada, ella muy amablemente accedió, hizo una hermosa carta, que va a ser una sorpresa, y luego va a abrir un debate muy interesante acerca de lo que este espectáculo propone, que es muy movilizador. Carmen, ¿qué tenés vos para contarnos acerca de este debate, justamente que vas a tener con el público? Bueno, a mí me interesó mucho la obra desde el punto de vista de lo que estamos viviendo actualmente, como, digamos, deshumanización, ¿no? Como que, inclusive, la caída de todo lo que es simbólico, los símbolos han completamente caído, paradigmas, referentes, que estructuraban una forma de ser, no existen más. Y creo que este espectáculo pega en ese lugar para poder quedarnos con algunas cosas del pasado que sí son bastante interesantes y otras que no tanto. Es decir, hay cosas que se pueden, digamos, dejar caer, pero también hay una cosa muy, muy aventurada, que es la sorpresa de la obra, que se anima a hablar de algo que tiene que ver con el romanticismo y aceptarlo. Porque, digamos, que ser cool hoy en día no es ser muy romántico. Y, de todas maneras, lo que demandamos siempre, sea como sea, hasta por los celulares, es amor. Y no hay que olvidarse de eso, por más trillada que esté la palabra, porque no tiene sustituto, sino es violencia. Cuando no hay amor, viene el impulso, viene el cuerpo impulsivo y viene la violencia. Ese punto es el que me interesa debatir. Que, además, me encanta porque salió una cosa desde el inconsciente, de todo el grupo, que toca todos estos temas, que es increíble que bailarinas con su cuerpo y la dirección de ella y la dirección de actores puedan decir todos estos temas que yo toqué. A mí me sorprende muchísimo y es de lo que quiero hablar. Y te vamos a estar escuchando. Bueno, Ana, ¿querés invitar a la gente? Bueno, entonces los invito, domingo por medio, vamos a estar en el Séptimo Fuego, que es un centro cultural que está en Bolívar, entre España y 14 de julio, para que a las 19 horas compartan con nosotros esta gran obra que se llama La Mujer del Ramo Rojo y, entre comillas, Cartas en Sepia. Y bueno, con Carmen y Diondo, que seguramente va a volver a nuestra ciudad para estar junto a nosotros y debatir sobre este tema maravilloso que es las relaciones y los vínculos. Y si realmente podemos sostenernos en el tiempo con el romanticismo. Veremos. Veremos qué pasa. Carmen, un placer, gracias. Gracias a vos. Gracias, Anita. No, gracias, te espero mañana.